No, eso no se va a quedar así, no se preocupe, disculpe maestra. Chao pues, que molleno. ¡Culino! ¡Marculino! ¡Psss! ¡Billudo! ¡Re Marmalayo! ¡Mami! ¡Que molleno! ¡Si me pones el nombre! ¡Gracias! Yo me la mandí. ¡Mami! ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¡Me vais a dar! ¡Me vais a dar! Sí, te metisteis adivino, Marayo. Por ahí me llamó la maestra Antonia, para decirme que vos sois un boca sucia, un vulgar, un jetón, un Marayo, que eso nos provoca andar como que hay que estrellarte esa jeta con jabón azul. ¡Marre Marmalayo! ¡Mami! ¡Me vais a dar! ¡Ella la tiene agarrada conmigo! ¡La tiene agarrada conmigo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Decime por qué! ¿Qué fue lo que hizo la maestra que la tiene agarrada con vos? Para que vea, estábamos en la clase de psicología, ¿no? De orientación vocacional y ella nos hizo un test. Ajá, ¿y por qué no les hizo una manzanilla? ¡Marvin, no! ¡Un test! ¡Un poco hay preguntas! ¡Ajá! Bueno, sí, yo, claro, yo sé. Yo sé. Acordaste que yo soy universitario. Yo tuve seis años en la escuela universitaria. Sí, pero tú viste. Fue cinco años en la cantina. Ve, ve, ve. Ella nos paró así a todos en filita, ¿no? Y empezó a decir... Fue a ver fulanito, a ver si saben lo que van a hacer cuando sean grandes. Y entonces dijo... ¡Pepito! ¿Qué es lo que más te gusta de mi cuerpo? Y como a él le dijo que le gustaban los ojos, dijo que entonces cuando él fuera grande iba a ser... ¡Oculista! Entonces después vino María Aini y le dijo... ¡Maestra, a mí lo que más me gusta de usted es la ropa! Y ella le dijo que entonces iba a ser diseñadora de moda. ¡Ah! Y a Waldo, como a él le dijo que le gustaban sus dientes, le dijo que cuando fuera grande él iba a ser odontólogo. ¡Ah! ¿Y vos qué le dijiste? Papi, ve, yo por respeto a la maestra cuando me preguntó... ¡Marculino, ¿qué es lo que más te gusta de mi cuerpo? Yo la miré y le dije... ¡Voy a ser lechero! ¡Ah! ¡Te voy a dar! A los niños hay que darle cariño. Amor, las orejas me van a caer en las manos del malayo este. ¡Pero hay que darle! Chinita, perdona, amo.